¡Ay, el puto Chirí! Gran tanque A ver, ¿me da tiempo a escuchar? No, no me da tiempo a escuchar el audio El Chirí, una pasada, una locura Otra buena castaña El Chirí es una locura, por favor, madre mía, qué tancazo ¿Quieres cambiar a la derecha? Bueno Y cargué La verdad es que no sé por qué juego esto Es mejor subir la tripulación en el 121b, bueno Es que el 121b anda por ahí también No, por favor, tiene muchísima mejor movilidad Pero creo que este cañón mete más que el del 121b No, ¿por qué está haciendo nuestro BR eso? Por favor, por favor, por favor, ¿por qué? Sin apoyo a ninguno, ¿sabes? Claro, ahora llegas hasta ahí y ¿qué haces? Porque nadie puede disparar Lo mejor es que siga 900 de vida Tenía que hablar Yo ¿Cómo perder un carro de manera inútil? No me va a dar tiempo a cargar Ahora sí Vale, ahora ya puedes cruzar, ojo Venga, adelante Sí, ahora ya se murió Ahí va, ahí va el ojo Ahí va el ojo Ahí va el ojo No va el ojo Vamos, ojo Ha rebotado De lateral Vamos, ojo De lateral ha rebotado Ahí estamos Chale huevos Ojo, ahí cruza Nada, no, no, no Ahí, 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 ahí No Los veo con ganas de empujar a esto, eh ¿El BR por qué hace eso? No entiendo nada ¿Qué sentido tiene? Vamos, ojo Ah, el Super Pershing El Super Pershing sí El Super Pershing sí que tiene huevos El ojo no, el ojo es un cagado ¿Qué dices? Exacto, mete 10 más De daño en medio También tarda Este ojo no ha prendido ¡Hala, hala! ¿Qué dices? Con blindaje la parada ¿Qué dices? Ahí está, hombre Por la ventanita Por la ventanita Seguimos perdiendo carros Hay un Super Pershing cruzando Vamos, Super Pershing ¿Dónde giras? ¡Joder! No me gusta nada Lo de ese Super Pershing Tengo un árbol delante Sin hojas Que me lo va a tapar Completamente Ahí está Ya cruzó Pero si te quedas ahí Quieto Como que no quiere la cosa No, 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 no Aguento un puta madre 122 Vuelve Vuelve No me da tiempo, tío No me da tiempo Y el ojo este Sigue sin avanzar Ay, no estoy haciendo nada Coño, ahí tienes el IS-2 Por si te interesa Sí, sí Me interesa un poco Crítico ¿Boh? Oruga Cagada, qué cagada Detrás Ya, bueno ¿Y qué hago? No sé nada Eso, ¿ha visto? Corre Eh, ¿en serio? Ay, qué tristeza Me gustaría saber Quién me ve Al mundo Pero 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 ¿Ese IS-2? ¿En algún momento De su vida Tuvo cerebro? Creo que está El 122 asomado Yo creo que tenemos Un borrasco Aquí al lado ¿No? También ¿Cómo se fue el borrasco? Ese fue Y ese también Ay, al ojo Le tengo un tiro Le tengo un tiro Le tengo un tiro Ya vienen a base Nos van a pillar el culo Torreta del ojo De totalmente lateral Pues rebota Yo tengo que abandonar Un momento Ah, claro No te preocupes No te preocupes No te preocupes Así muestras No te preocupes porque si no me va a pegar algo. Es que íbamos 8-11, ¿eh? Sí, íbamos 0-5. ¿Quién? El burro. Tengo buenas y malas noticias. El ojo va con el cañón pequeño. Es la buena. La mala. No tengo tiro. ¿A mí me tienes tiro? Porque me da la sensación de que me van a saltar como 7 tanques. Sí, sí, sí. Pero a ellos no. El IS-6 no le tiene tiro. No sé. Joder, es que no puedo subir porque el burrasque este me pinta. No. Otra vez. No. Ha fallado una. Ha rebotado. Ha fallado otra. ¿Cuántas balas tiene? Si, la primera fue de 2. Pensaba que era la suya y fue de 2 la primera. Es que el problema que tengo yo es que no recargo. WZ allí ya. Pues mierda. Scorpion. No, tampoco. Ahora sí. ¿Sabes qué? Voy a volver hacia donde estás tú. Me quedan 2 normales. No. Hombre, si el ELC le entra... El GESOR lo deja bastante tocado, pero... Ya, pero el GESOR me destroza a mí. Siguen siendo dos tiros, creo. Qué buena el ELC. Qué bonita el ELC. Vale, voy a ver si me pinta. No parece que me esté pintando. Es que me quiero ir pa'lante, pero... Tengo mis dudas. Qué buena. Vale. Vale, me ha pintado algo y no ha sido el burrasque. No, no, con calma. Ahora que venga el ELC ya está. Es que no sé si el GESOR está... Aquí enfrente o se ha ido por la izquierda. El GESOR no es muy listo. Ya te lo digo yo. Ya te lo voy avanzando. Es el cargador, el cargador... Así que a lo mejor ni se ha movido. Porque no es bien listo. A ver... Voy a seguir medianamente al... Vale, vale, vale. Qué buena esa. GESOR. Le dije que no era muy listo. ¡Hala! Qué, pues... Con qué tranquilidad, eh. Con qué tranquilidad de partida. Me cerré la puerta. Esta... Esta luz se me está muriendo. Y no entiendo muy bien por qué. A ver... ¡Ay! ¡Ay! 45% es que te lo dije, se vio... Tal... Es decir... La gente le disparaba... Y el tío seguía ahí... A meter sus tiros. ¡Pum, pum! ¿Nuestro IS-6? 58. Puto Resetor. 2.000 partidas... 58% de victorias... 3 dieces... Con 2.000 partidas... ¿Quién? Nuestro IS-6 Black. Bueno... Por lo menos no... Estuvo ahí tranquilo. El que jugó bien fue el LC. Sí. 48%. Pues quién lo diría. El IS-2, no sé qué cojones... No sé, no sé, no sé, no sé. Venga, pon. ¿Cuánto créditos hice? Poquitos. A bueno, no, ya estoy con cuenta normal... 46.000. Vale. UN AFants Mamrie. Nada. Select Jamie. story. Just been for dinner. 四eg道. угanger. No... No too. No entramos... O. No estamos...